Muy buenas tardes, Presidenta. Mi nombre es Julieta Benz. Le agradezco mucho el espacio, pero me interesa mucho que quede plasmada mi participación para esta opinión que dictaminará su comisión. Quiero decirles que yo soy presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, un tema que desde el año pasado ha causado mucha preocupación por el Estado mexicano, ya que los flujos migratorios, como ustedes saben, han ido incrementando. No sé si habrá alguien que esté en algún estado fronterizo, pero se ha ido incrementando. Entonces, ahora se ha dado mucho más con estos nuevos métodos en que la gente se coordina para viajar de manera mucho más segura, de cien o miles de personas para ser más vistos y así salvaguardar su propia vida. Muchos de ellos, no tengo que repetir aquí, que salen por las condiciones de vida que viven en sus lugares de origen, por la pobreza, por la falta de oportunidades o por el sueño americano de lograr mejores condiciones de vida para sus familias. En ese sentido, quiero decirles que su servidora, junto con el compañero Javier Castañeda, hemos propuesto una iniciativa que modifica la ley federal de derechos en el artículo 8, 12 y 18a, el cual señala muy brevemente, ya les hice llegar una copia a la diputada presidenta para que ojalá pudieran echarlo de manera completa. El artículo 8 señala un cobro del visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas por 558 pesos. Lo que nosotros proponemos es un incremento de 855 en este artículo. En el artículo 12, que señala que por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de 77 pesos, motivo por el cual su servidora quiere o propone modificar el monto a 388. A pesar de que puede sonar que es un incremento muy alto, en varios de los países como Estados Unidos, Canadá o Chile, es la medida en que se cobra el impuesto que se le cobra a un extranjero cuando pasamos por vía aérea. En el artículo 18a, lo que estamos proponiendo es modificar la forma en que se distribuye este recurso, ya que el 20% señala que se irá al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios en materia migratoria que proporciona. Y un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional del Fomento. Lo que proponemos es que de este 20% que señala el artículo, solamente el 18% se vaya al Instituto Nacional de Migración y el 2% se vaya a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Esta comisión se encarga de las solicitudes de refugio, que en este último año, más o menos, Presidente, quienes nos acompañan, se ha duplicado y hasta triplicado el número de solicitudes. Motivo por el cual necesitamos hoy instituciones fuertes con recursos para que puedan sacar adelante todas las actividades y todo este conflicto del fenómeno migratorio que tenemos en puerta. La conclusión que tenemos es que hoy se recaudan 11.118.000 pesos. Con estas modificaciones que nosotros proponemos llegaríamos a una recaudación de 21.584, dado por entendido que el aumento o la recaudación que tendríamos mayor sería de 10.466.000 pesos. Motivo por lo cual, ahora que motivo y fundamento esto, quisiera pedirle a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que nos sea considerado y que pueda incrustar esta opinión en el dictamen de opinión de esta Comisión de la Miscelánea Fiscal 2020. Muchas gracias, diputada Presidenta. Gracias.